Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio de este canal MasterDominium desde Drakensan para cerrar el año 2020 con un vídeo Bueno, básicamente ayer intenté grabar, os pido disculpas porque no subí vídeo al final porque tenía problemas con la tarjeta gráfica, ¿vale? Tal y como os dije, bueno, estuve jugando unas partidas del Fortnite y estuve haciendo una serie de cosas y funcionaba un poco regular Actualicé los gráficos y esos juegos empezaron a funcionar todos bien y de pronto Drakensan empezó a funcionar mal ¿Por qué? Pues no lo sé, circunstancias El caso es que no se ha actualizado absolutamente nada pero, bueno, pues de momento parece que el juego va bien, ¿vale? He estado haciendo unas pruebas y parece que no me daba problemas Voy a ver en este ratito que tal se porta y espero que funcione bien Os tenía que, bueno, pues decir un poco, vamos a hacer simplemente un refugio de Zarrilla porque es a lo único que llego ahora mismo Lo vamos a hacer en cruel Bueno, básicamente, como os decía, de pequeño a mí me enseñaron una cosa y era que no jugara con cosas muerdas, ¿vale? O sea, no sé si era en prevención de, vamos, de lo que es evitar un apocalipsis o simplemente porque da asco Entonces, evidentemente llevo un tiempecillo que, bueno, pues simplemente hemos subido algún directo, hemos hecho alguna cosa Sí, sí, va bien, esto no parece que tenga problemas hoy Hemos hecho algún directillo, hemos hecho alguna cosa con Drakens Y, bueno, pues evidentemente, sabéis que las cosas están mal en el juego, ¿vale? No sé si estarán igual en la empresa Normalmente suele ser un reflejo este tipo de cosas De una gestión que, digamos, no está siendo la mejor de todas Este tío todavía sigue siendo... a ver si se le quita Bien, gracias Bueno, esa Vamos a darle Entonces, como os digo, voy a reducir un poco lo que es la cantidad de vídeos que he estado subiendo de Drakensan No por nada en especial, sino porque, evidentemente, ahora mismo no es fácil subir Se pueden hacer cosas, pero requieren mucho tiempo Y, evidentemente, mantener una serie con vídeos diarios no tiene mucho sentido Porque hasta que yo consiga tener una evolución en el personaje No voy a estar haciendo nada especial Y como tampoco puedo hacer Kuz ni puedo hacer nada Pues al final va a ser un poco monótono Vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que ocurre Si realmente cuando vengan estas actualizaciones que se esperan Se produce un cambio en el juego Espero que para bien En general, he leído todos los comentarios de toda la gente Todo lo que me habéis ido dejando por ahí con respecto a... Bueno, por las sensaciones que tenéis vosotros también en cuanto al juego Evidentemente no son sensaciones positivas ni lejos O sea, son muchos comentarios negativos Son mucha gente que me está hablando directamente de que ha dejado el juego O que de alguna manera lo dejó hace tiempo Que ya no se divierte con esto Y bueno, pues yo que sé Me da pena Me da pena realmente igual que a muchos de vosotros Por los comentarios y por lo que hemos estado hablando y todo eso Sé que a muchos de vosotros os pasa igual Que realmente pues habéis pasado mucho tiempo en este juego Le habéis dedicado muchas horas Habéis disfrutado la parte que os tocaba Pero habéis visto como directamente el juego se lo han ido cargando Y ya está No tiene más He cambiado de habilidad de sitio Por eso acabo de tirar la esfera Que estoy acostumbrado a que esté en el 5 del Guardian Pero lo cambié al 4 para tenerlo un poco más accesible Y bueno, pues el cuerpo tiene memoria Entonces como os decía No quiero que este 2020 sea ni mucho menos un mal año Para lo que es el canal Y si no quiero que sea un mal año Tenemos que encontrar nuevas actividades y nuevas cosas ¿Vale? Al margen de que evidentemente yo voy a seguir pendiente del juego Sobre todo en la medida de que Espero que se produzcan cambios en el mismo Espero que realmente exista a nivel de lo que son los developers Una consciencia de lo que han hecho Porque realmente tenemos que hablar en todo momento de algo que se ha hecho Que es el nerfeo completo y absoluto No de las clases, no de las habilidades No, es del juego O sea, es un nerfeo de algo tan importante como la diversión O sea, realmente aquí lo que se ha nerfeado Ha sido completamente la diversión El juego puede resultar divertido Sí, puede resultar divertido Hasta cierto punto habrá gente que todavía de hecho lo esté disfrutando Pero realmente solamente he leído a una persona que lo esté disfrutando Y digo una Y lo puedo citar con nombre y apellidos Y supongo que no se lo tomará mal Porque él realmente lo está disfrutando Como es Chris Que básicamente él sí que ha encontrado Digamos ese punto en el que está evolucionando el personaje Lo explica muy bien Y es una cosa que creo que también Yo que sé Dependerá como siempre de lo que busquéis cada uno en el juego O sea, en su caso por ejemplo Pues es la subida del personaje Y ahora mismo, evidentemente Tal y como está hecho esto Que han reventado los jugadores Pues todos son mejoras O sea, siempre hay margen para poder mejorar Siempre hay margen para poder encontrar Nuevas gemas O nuevas cosas Con las que seguir mejorando el personaje Y por tanto Para él Tiene que ser divertido Pero yo entiendo que En líneas generales No es divertido ahora mismo esto ¿Vale? No es divertido en absoluto De hecho No No parece gracioso Siquiera O sea, es una cosa que Parece un poco un chiste Pero un chiste sin gracia ¿Vale? O sea, no sé Un poco como los chistes de Donald Trump Es un poco ese rollo Aunque hay que reconocer que también el cabrón Algunas veces tenía su Su gracia Pero el problema es que la gracia era él Ese es el problema Que ahora mismo Drakensan es el chiste Y eso es triste ¿Vale? Y esto no es una opinión Eh... Digamos solamente mía Lo sabéis vosotros Lo estáis viendo Es una pena Porque es una pena Y a mí particularmente Soy una de esas personas Que me da pena Sobre todo porque Yo que sé Yo he pasado mucho tiempo En este juego Pero bueno Ya lo habéis visto Que... Que hay mucha gente Que lo está dejando Y creo que con argumentos De sobra No creo que haga falta Que nadie te diga Oye, que esto es una mierda Para que te des cuenta De que es una mierda O sea, realmente lo es Y no pasa nada O sea, luego después ya Está el hecho de que Te guste más O te guste menos Pero... Pero... Ha pasado esto a ser un clique De pago O sea, es una cosa un poco rara Ahora ya nos dedicamos A darle al botón Continuamente Para gastar esencias Mientras que estamos Obteniendo nada Básicamente Porque tampoco podemos Automatizar Tampoco podemos hacer Determinadas cosas O sea, que tampoco es gracioso Es lo que os digo No es una crítica absoluta Creo que el juego Con pequeños ajustes Y digo pequeños ajustes Podría mejorar un huevo Pero lo que es a día de hoy Está roto O sea, está roto el juego No... No tiene otra explicación No se me ocurre Otra definición Para esto Y ya os digo El problema que tiene Es precisamente ese Que el juego es el chiste Y es una pena Y parece que se ha juntado Aquí un poco de peña, ¿no? Vamos a saludar por aquí un poco A ver Vamos a quitar nuestros Estos de por aquí Este también nos lo quitamos Echame una mano Ahí me he llevado una, ¿eh? Con una que me he llevado Madre mía lo que me ha quitado Ay, de todas formas A ver Esto es como todo Yo particularmente Para un rato Como quien dice A mí no me importa meterme A hacer este tipo de cosas Pero entiendo que esto No es divertido Para hacer un vídeo O sea, os lo digo así Esto no es divertido Sí, bueno Yo que sé Tienes a una persona Que te está hablando Que te está comentando cosas Pero es que eso mismo Lo podemos hacer Con cualquier otro juego ¿Sabéis? O sea Si realmente estáis aquí Por mí Y no por el contenido Cosa que espero Sinceramente Seguro que encontramos Nuevas cosas Que hacer Nuevas fronteras Lo que sí que vuelvo Un poco a las mismas de siempre Es que no me gustaría Enfrascarme Ahora mismo En otro MMO Me pasasteis el cabal online Que me lo pasó Manuto Y lo he instalado Lo tengo instalado Y le echaremos un tiento Pero más a título informativo Que no a modo de continuidad ¿Sabéis? O sea De momento no tengo muchas intenciones De meterme con MMOs Tenemos muchos juegos Que son stand alone Básicamente Incluso algunos que son sagas Pero que ya lo iremos viendo Que me gustaría Jugarlos Y traerlos al canal Y jugarlos en directos Etcétera Y que creo que ahora mismo Nos van a reportar Más que esto Más que nada Porque también tengo Un poco de miedo Y eso lo digo sinceramente Me gustaría saber vuestra opinión Porque sí que es cierto Que claro Comentáis muy negativamente Lo que es el Lo que es el juego En sí mismo Pero lo cierto Es que luego después Los vídeos se ven Entonces no sé Hasta qué punto La gente Lo que no quiera jugarlo O si va a llegar Al punto En el que la gente Tampoco quiera verlo Entonces No sé Es un poco Hay una disyuntiva En ese sentido Por eso tampoco quiero Abandonar el juego Completamente Sino que simplemente Pues estaremos Estaremos por aquí Estaremos Intentando subir al personaje Intentaré seguir quedando Con gente A lo mejor de vez en cuando Hacemos algún directillo O alguna cosa Pero Pero creo que ha perdido La magia En el sentido de En el sentido de De Esta Expansión O sea No sé Se me ha hecho como muy tediosa Sí que es cierto que muchas veces He leído los comentarios De la gente En ese sentido Que decían que Todas las expansiones Son iguales Yo estaba en varias expansiones Y esto no lo he vivido nunca O sea Este nivel general De frustración No lo he vivido En otras expansiones He podido vivir En un momento dado Claro Bueno pues A nivel de frustración De la persona Que en un momento dado A lo mejor Le han nerfeado un poco El personaje O que han metido Alguna actualización Con alguna cosita nueva Que a lo mejor No le ha venido Todo lo bien Que a esa persona Le interesaba Pero Pero es como casos Muy puntuales Pero esto no es algo puntual Esto es tan generalizado Que da miedo O sea Lo digo en serio A mi particularmente Me ha dado Me ha dado un poco De pavor El ver Como Se puede destruir Tan fácil Un juego En tan poco tiempo O sea Me ha parecido Un poco increíble Y realmente da miedo A nivel de desarrollo De videojuegos Porque Yo que sé Igual que por ejemplo Pasa cuando Cuando tienes una serie Que a lo mejor A ti te encanta O sea Porque Hay una serie Que dices Es que esta serie Es espectacular Pero luego Después ves que de pronto Un cambio de guion Hace que esa serie Ya no la siga la gente A ti te siga gustando Porque digas Bueno vamos a ver Ha habido un cambio de guion Pero tampoco Tampoco es para tanto Vamos a ver Como lo desenvuelven ¿No? Y de pronto Te encuentras con que La serie se cancela Y ya está Y ya no hay vuelta atrás O sea Simplemente no se va a hacer más No se le da la oportunidad De ver ese cambio Etcétera Etcétera Bueno pues Aquí un poco Lo que estoy viendo Es ese Ese cambio Ese cambio en el guion Que de pronto ha hecho Que esto se vaya a la mierda Y que pierda Completamente el apoyo De los fans Entonces No sé si esto Va a desembocar Evidentemente En una pérdida completa De lo que es el De lo que es la serie En este caso El videojuego O si realmente Van a conseguir levantarlo Y me gustaría ver realmente Que es lo que va a ocurrir Bueno Estoy atacando al mío Esto es muy típico mí O sea Muy típical Bueno pues eso Que no sé si en un momento dado Va a haber algún cambio O alguna cosa Cara Ahora Cuando Cuando hagan el parche en enero Etcétera Que realmente lo que necesitas Son ajustes Para que no No sea tan Tan destructivo El cambio El drop Por ejemplo O sea Si aumentan el cambio El drop La gente puede conseguir Más fácilmente Joyas Objetos Etcétera Si no vas en grupo Ya sabes que no No vas a hacer nada Prácticamente Y bueno pues Vamos a Vamos a ver Ya os digo Que es lo que ocurre Si realmente se producen Esos cambios A mi me encantaría De verdad Que se produjeran Esos cambios Mago Entonces El hecho de Echa monómono A ver Que me ayuden dos A ver si así conseguimos Hacernos con esto rápido Entonces Como os digo Pese a que Puede resultar muy Desesperanzador Digamos El tema de De esta expansión Para mi particularmente No estaba siendo mala O sea No Estaba viendo una evolución En el personaje Estaba viendo una serie de cosas Y Y me sigue apeteciendo farmear Y me sigue apeteciendo hacer cosas Pero si que acepto Que necesito Un poquito más de drop Necesito un poquito más De De ilusión Digamos A la hora de hacer cosas Que las recompensas Después de pegarte una paliza Contra un boss Sean más grandes O sea Que realmente se note Que digas Vale Ha merecido la pena Venir hasta aquí Y no tener la sensación De he gastado muchas esencias Para nada Que es un poco la sensación Que hay ahora mismo Y bueno Yo que se Es un video cerrando 2020 Es lo que nos quedaba En la puntilla de 2020 Después de todo lo que ha pasado Digamos que Esto es un poco como La tontería Evidentemente Esto es como el anuncio Este Hemos rayado el coche Bueno pues Esta es la puntilla Digamos O sea Con esto ya No te queda otra Que reírte Después del 2020 Que hemos tenido Y decir eso O sea Genial O sea No puedo decir otra cosa Genial Es espectacular No se puede decir otra cosa Pero bueno Yo que se Encontraremos salidas Encontraremos cosas Ya os digo Yo voy a seguir Intentando manteneros Al día De todo este tipo de cosas Felicitaros el año Y nada Y nada Riámonos Porque es que no podemos Hacer otra cosa Habrá gente que no le haga Ni puta gracia Porque claro No le han metido Una pasta a esto Pero yo que sé Que ya llega ese punto En el que dice Yo que sé Me río Lloro Porque es una mierda Lo que han hecho Y ya está No tenemos más historia Así que nada Bueno Espero que Tenéis una feliz entrada de año Y nos vemos Chao Chao